No, ya empezó Come, 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 por tu vida Me avestaron No, ya empezó Come, 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 por tu vida Me avestaron De los creadores De PC Online Bueno, la verdad no, no, la verdad no, pero bueno Bueno, este Ok, guapo, me va laggeado Vamos a jugar Jailbreak Así de chicos, el juego que se ha vuelto Viral, bueno, no, bueno, también Sí, pero bueno, este juego que mucha gente Va a estar subiendo, así que bueno, dije yo También subirlo, o sea, este juego Yo le parecido quería subir desde la beta Pero no he podido O sea, no he podido por tiempo también, aparte Porque no sabía que iba a grabar, así que bueno Hoy se me ocurrió muchas cosas que hacer Y aparte como ya terminaron la beta O ya está la versión oficial O sea que Bueno Así que bueno, aquí Voy a irme para acá A explotar la pared También puedo escapar por el otro lado Pero es que hay policía Sí, hay un policía Hay un policía ahí en la base Que como es que estoy viendo por el mapa Voy a explotar la pared Ok, 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 ok Come, come Ok, yo pensé que había venido a un jugador Al lado mío, pero bueno Ok Ok, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Ok, ok Corre, corre, corre A ver Corre, ok, mira Aquí hay un jugador Vámonos Vámonos Escapemos juntos Ok Ok, me quitaron el auto Bueno, pues a ver Ok, es que yo lo quiero manejar Porque Porque si no Luego A su lado Y porque es mucho hashtag Ya me voy Me voy caminando A ver Quiero spawnear Me hago todo Ok Listo, ya se spawneó rápido Ok, es que yo quiero spawnear por esto Para modificarle, ok Yo ya tengo aquí Este, modificado un montón de cosas Aquí Ok, miren Tengo modificado En la Bueno, este no sé Esta cosa no Esta cosa A nivel 5 Los brakes Esta cosa A nivel 3 La suspensión A nivel High Y esto de distancia A Gavir Porque No, no me deja ponerle El G158 O sea O sea O 158 Deja poner 158 No, no me deja Ya veo Me sale en hashtag Así que No, no me va a dejar O sea Lo puse a Gavir Porque no O sea No me va a poner Tampoco Así que Bueno O sea Que No te estrelles No te estrelles Vale, vale Así que Bueno También No sé para qué Me compro Gamepad De 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 Un color de 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 En serio, no me digas que en serio no, no, no hay ningún, no hay ningún, casi ningún policía, eso me ha pasado, eso también me ha pasado a mí, que no hay, no hay policías en el juego nada más, de repente, ok, voy a bloquear este, el auto, para que no me lo roben, porque luego me roban el auto, toma, no, 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 Ok, estuvo cerca, en serio, eso sí estuvo cerquita, a ver, no, 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 a ver, a ver, métete, 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 ok, aprovecho para quitarme la ropa de prisionero, porque esta ropa no me gusta, porque no combino mucho con el azul, así que me voy, me voy, me voy, me voy, ok, voy a ver si, a ver, métete, ok, no, no, no te salgas, tampoco no quiero ir como, como pasajero, ok, a ver, ok, ok, voy a ir, voy a ver si puedo ir a, acá, a la tienda, porque hay una tienda, aquí, de, de, de autunfo, que aprovecho, porque, ok, van a dar 50, no sé para qué me dan 50, no va a servir para nada, entonces, si es para acá, es para acá, es para acá, porque acá no hay nada, así que bueno, voy, 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 ok, entonces, pero por favor, la joyería está más difícil, bueno, yo tengo banco de diamantes, ok, también se va a costarlo por gas, se ha olvidado, bien, aquí, ok, aprovecho, 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 que no hay nadie, a ver, a ver, esperamos un momento, me voy a dar 500, a los que no tienen game, pues creo que te dan 100, no me acuerdo, ok, ya tengo 500, ok, ahora voy a ver si puedo volver a la donut shop, para que me den, no sé, no sé, ok, total, y si, voy muy rápido, porque, o sea, es que, como ya digo, que no tengo velocidad 5, a ver si puedo comprar otro carro, o sea, ahorita que está en mi servidor, voy a ver si puedo conseguir unos 5, porque yo tengo 5, miradita, y bueno, mira, ahí está blamo, no, de repente que ahí, ahí tenía blamo, aquí, 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 aquí Ok Mientras me como mi donut Ah, ok, dale Cómo está esto robando Y... ¿Llegó alguien? Creo que llegó alguien Me voy, me voy Por si hay dudas Que oye, como que... Ok, sí, sí Aquí había alguien Que me conocía No Es un criminal Por lo bueno Pues yo me voy Y quise Voy... What? Esta cosa sale volando Ok, también hay algo por allá que también no puede estar Tampoco Ok, a ver, fíjame cuánto cuesta para esta cosa 35.000 o mucho O sea, para los que no sepan la velocidad por 5 Para el auto Cuestan como 50 50.000 obviamente Por eso es que es más difícil Poner que esta velocidad Así que bueno, es más caro creo que Este, la velocidad que el auto Que el carro este que cae Que aquí está en los Estacionamientos A ver, creo que ya no A ver A ver Aplausos Gabirito Aplausos Aplausos O sea, ahorita mismo Solo tenemos dos policías Así que muy probablemente que si Ahorita que Ahorita que salga Probablemente Me muera, ok? O sea, lo que voy que ahorita que Quiere ser policía Este Tiene que unos Este O sea, aquí como hay dos policías La gente va a ir a venir a Por la Kate Car Así que bueno Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Este dinero, no? Pero bueno Ok, me voy Me voy Será un policía, no? Ah, ok, 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 ok Ok, hay un camper aquí, hay un camper aquí Hay un camper, hay un camper, hay un camper Ok, sigo siendo prisionero Así que si me avesta no, no va a hacer nada, ok? A ver, avéstame Y me avesta Que injusto, que injusto Y a mi si me dejan, no? O sea, a lo que voy, que es que bien Ok, ya, 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 ya estoy aquí adentro En mi servidor, mi PC queda triste jugando con furbito Y todos Y bueno, que, que salgo a la prisión Y este, Javi era, era, era Sale a la prisión Javi, que diga Y... Y, o sea, le doy avesta Y me salía que, o sea, ya se había escapado Y me salía que no, que no se te ha escapado El juego no había conocido que estaba afuera Así que era un poco injusto Así que bueno, bueno, me voy Me voy Voy a ver si me puedo comprar una cajita, ok? Voy a, voy a comprar esta de aquí Uh, ok Acabo de comprar dos Podemora X, eh? Ok, a ver Y me toca el Classic Kart 3 Ese ya lo tengo de por sí, o sea Ese me toca como... O sea, hablando ya tengo todos los Classic Los, todos los Classic ¿Si? Otra vez, otra vez voy para acá Ok, a ver Vamos a ver, vamos a ver Y me toca otro repetido A ver, voy a, voy a abrir dos porque, porque sí Ok, 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 vamos a ver, vamos a ver ¿Se acaba de buggear el juego? O sea Mira, se acaba de buggear el juego, no? Acabo de buggear el juego Acabo de buggear el juego Creo que... ok, ok O sea, se puede buggear el juego así, no? Aquí... Va, 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 what? ¿Se iba a salir volando? Espérate, ¿cómo? ¿Qué quieres hacer? ¿Se puede hacer eso? Espérate, espérate Que yo me voy a morir Que rayos Si quieren saber conducir, a ver Yo me voy a subir por acá arriba No, es que esto está imposible Bueno, yo no sé cómo se hace así que... LOL 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 COBE 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 Eh, espérame, compañero Espérate, espérate Es un jugador Hola, ¿qué hace? Ah, ok, este, sí Mejor voy a empezar a ver para un de estos, ok? Voy a entrar como conductor Ok, está bloqueado Así que, bueno, yo me voy Ok, COBE 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 Ok, COBE por tu vida, Gabylito COBE 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 Vas a ser libre Por tus sueños Colección llevazón Tengo 500 dinero Sin ni siquiera hecha nada Wihi Ok Ok, por extraña va a ser un conduzco, sí Dada dadada Puedes provocar un conduzco aquí, ¿eh? Ok, bueno, dejamos eso de lado, ok, así que... Eh, ok, ok, por aquí no te estrelle, 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 sí, es lo primero que haces Es que son dos policías Si son dos policías Ah, no, no, no son policías Ah, si, si son policías Si son policías Si son policías, ok, 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 ok Ok, 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 vamos No, 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 si son policías Ok, 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 ok Yo me voy, yo me voy Es estrella esta cosa Ok, salto por aquí, salto por aquí Salto por aquí, ok, ok A ver, voy a ver si puedo saltar aquí, como ya tengo la velocidad Este, al límite Porque también También no creo que se pueda, así que Ok, 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 ok What? Pfff, salí volteado Oigan, y pa, o sea, no entiendo Para qué vayas, aunque esta cosa de llantas Estén flotando casi, o sea O sea, es esta cosa Porque también esta, veis que tampoco No se, no le veo Así normalmente está, y ahora si lo ponemos al lado Está así, así que bueno, voy a comprarlo O sea, no No le veo mucho misterio Más, se siente más rápido No sé por extraño que se siente más rápido Pero es más difícil de manejar Oigan Ok, no, no se puede, ok, pero Yo Ok, a ver Le voy a dejar abrir esta cosa, ok Bueno, esto lo tengo que poner así High, porque a lo mejor se me va a hacer así Bueno, algo que me gusta de esta cosa Es que, es que como puedes ver Este, aquí está muy Como que las llantas Como que, como están volando Se hace un efecto un poco más realista, ¿no? Por eso que lo dejé así Salto, salto, salto de feo No sé si se acuerdan del video que había hecho el otro día No sé si se acuerdan del video que había hecho el otro día What? Y ahora se escapa del año No he dado cuenta que se hiciera ese video, no se vide Ese fuego Y hasta ahí te me voy acordando Ok, 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 aquí les digo esta cosa que yo quiero obtener Que no, no tengo, pero muy, muy Muy, este Tampoco no tan caro, ok, o sea, 16.000 Tampoco es que se puede acabar No sé que... No se veía el VIP Lo conseguí el VIP Nosotros, como tres veces Este... Le damos con el diamante Con el Game Pass Y ya, se acabó Ok, es más Ya, voy a enseñarles el truco Bueno, la verdad Es que ni siquiera sé ni qué cosa estoy haciendo con el VIP Bueno, para el truco voy a hacer policía Es para eso... ¿Este que le pasa? ¿Y este que le pasa? Pfff Y no lo pasan encima Ok, en serio Ok, en serio Y ahora ni siquiera camina Ahora... O sea, ahora vuela O sea, yo ni siquiera camina Vienen como... Ok, ahora qué le pasó Ok, bueno Voy a enseñarles cómo se... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero no te estrelles con este... Ok Ok, bueno Para el truco vamos a tener que hacer policía Así que bueno Vamos a cambiarlo de aquí Switch Team Police Así que bueno Ok, ok Y ahora en teoría Ahora lo tenemos que hacer es agarrar esto Ok, ya lo único que tenemos que hacer El truco es muy simple El truco es muy simple Los prisioneros no vamos a poder tener Lo que yo entiendo Esta cosa de aquí Esto de acá Y esto Así que bueno Voy a modificar también esta cosa Ahí está Ok Ok, me voy a la prisión Ahora voy a tardar un poco Porque esta cosa no se le puede cambiar la velocidad O sea, no sé si se puede cambiar la velocidad O sea, porque no le... O sea, no le encuentro esta cosa No se me sale para la textura Y el cambio de color Y ya, o sea, no... No hay mucho misterio que se diga Así que bueno A ver, ya me perdí aquí O sea, siempre me pierdo en el mundo aquí Ok, ok, ok Ok, salto, salto, salto Ok, aquí ahí no importa si va bueno, ok Ok, bueno Ahora lo que tenemos que hacer es... Ah, mira, les digo... Les digo... Les digo un bug Presión la C cuando salen paracaídas Tata 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 Ahora está como medio volando Recuerdo que esto le hice con furdito Y... Y... Y luego dice... Eso es un hack Eso es un hack Es un bug No es un hack O sea, yo... Yo antes de este juego he contado muchos bugs ¿Y aquí por qué está cerrado? Bueno, pues no se puede aquí Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a... A cualquiera de estas celdas Y tenemos que irnos... Ok, ojo, tienen que recordarlo, ok Y... ¿Por qué ellos me encierran? ¿Por qué ellos me encierran? Yo no soy prisionera, yo soy policía Bueno Bueno Ok Otra vez tengo que hacer un reset Porque en serio, no me voy a quedar aquí atorado Y no me puedo salir Y... What? ¿Qué le pasó al mapa? ¿Qué le pasó al mapa? Ah, mira, parecí cerca Bueno, vamos a ocupar todos de... 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 ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo? ¿Por qué hoy todo está cerrado? Todo está cerrado, ¿no? Menos... Menos... Que todo está cerrado Entonces no se puede hacer esto como lo que estoy diciendo Porque, o sea, no... Site está cerradísimo Ok Bueno Ok, ahorita que se vuelvan a abrir porque... Ok Porque, o sea, no... O sea, no se puede hacer este bug con las celdas cerradas Porque, en serio, o sea... Para eso se lo quiere hacer, ok Así que, bueno Este... Bueno, voy a esa policía Bueno, entonces, antes de que... Bueno Este... Bueno, vamos a capturar prisioneros, criminales Porque hay muchos criminales, como pueden ver O sea, hay muchos Ya no sé qué hice con mi... Helicopter Este... Ok No vuelvo a decir nada De verdad Pensé que ya se lo habían llevado a helicóptero Porque se me olvidó bloquearlos Pero no, o sea, o sea Siguen aquí Ok, 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 ok Ok, vámonos ¿Quién es? ¿Quién es este jugador? Es un... Es un... Que... Que no ha escapado Y no se escapa aún así Con esto Con la oportunidad que le di Así que, bueno Vamos a avistar un criminal Porque... Que hacemos Porque es lo único que podemos usar Creo que no hay ninguno Y también hemos estado todos ocultos Porque luego se esconden Y... Y... Y luego estaré comiendo todo el mapa Va a ser este video más largo Creo que ya estoy haciendo demasiado largo este video Así que, bueno Creo que quiero hacer este... Este bus que se acaban de encontrar Bueno, que acaban de encontrar yo Porque en serio No quiero estar aquí tampoco Todo el día aquí buscando Así que, bueno Creo que voy a darme una vuelta al mundo Ok, están en el banco Ok, aprovecho... Aprovecho la oportunidad Así creo que me dan dinero Aquí sé Ojo aquí A ver... Este... El banco es muy fácil Bueno... La verdad no tan fácil Porque tienes que tener una gatecar Así que está medio raro O sea... Pero el banco de diamantes es fácil De ver... Y difícil de salir Así que... Está todo como que... Un poco justo ¿no? Ok... 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 Ok, lo malo es que no vengo preparado, ya no solo vine a... What? ¿Qué me pasó? Ok, ok, no vengo abelgándome, así que bueno. Ok, no solo disparé a lo loco y... Y ok, dispara, dispara. ¿Se desmayó? Lo bueno es que se desmaye, es que no... Ok, creo que vamos a tener que matarlo, por las malas o por las buenas, vale, vale, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No, 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 me voy a morir, de verdad. Mira, me dan 500, y ni siquiera sé por qué me dan 500, es que no entiendo. ¡Toma! LOL, es que están disparando. Ok, 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 me voy para acá, me voy para acá. ¡Lol! ¡No! Ok, ok, también hay propósitos que quieran que se desmayen con... O sea, no, no, está uno más cerca, está uno más cerca. Ok, 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 voy a ver si lo acá se pide. ¡Lol, lol, lol! ¡Ya me sé! ¡100! Bueno, me dieron 100, pero... ¡Ya me sé! ¡No, se me olvida que se puede romper! ¡No, se me olvida que se puede romper! Bueno, ya por qué. Ah, es que, o sea, hay un... Ok, ok, ya están abiertos. Toma, porque... Porque sí. Ok, ni siquiera lo hay... No sé, es que esta cosa soy pésima con el... Con el disparo, ok. Bueno, lo que tengo que hacer es... Este, irnos para acá y meterlo, ok. Vamos a meter la pistola esta del... De ese... De esa cosa de aquí. Y vamos a meter las reposas, ok. Ok, como pueden ver, ya no los tengo, ok. O sea, soy un policía sin sentido, porque no tengo ni siquiera para hacerlo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es... Cambiar de equipo a pisionero. Y ahora tenemos que irnos a la celda donde dejamos las armas, ok. Obligatoriamente tiene que ser la celda donde dejaste las armas, porque si vas a otra celda, no... No tiene el caso, ok. Bueno, ya estamos aquí adentro. Vamos a irnos para acá, porque aquí dejé todo. Como pueden ver, si sale de esta cosa es porque ahí lo dejé. Y como pueden ver, tengo de esta cosa y... O sea, esto no es un hack. Esto es un bug. Espérate, ok. Incluso tengo de estas cosas, ok. Y antes de que me digan, y... Esto es falso. Esto no es 100% real. Es 100% real, porque, o sea, si no ya estuviera poniendo un efecto. Porque normalmente los falsos siempre ponen como un tipo de línea negra o algo, no sé. Creo que porque está mostrando esto. O sea, pero lo malo es que no, o sea, no sirve para nada. No podemos hacer nada con estas armas. Ya que el juego, este, como somos pisioneros del juego, no reconoce que tenemos las cosas, ok. Así que, o sea, tampoco no podemos hacer nada, o sea, tampoco no le podemos hacer esto, así que bueno. O sea, lo recomiendo que este bug lo pasen a todos, porque uno va a pensar que es un hacker y te reportan sin sentido y... Y ya, ok, 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 ok. No, se va. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo traspaso! Lo lleva a estar por romper esta caja. Toma. Es que esta cosa ni siquiera dispara, o sea, dispara, pero no hacemos nada, ok, 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 vamos. Bueno, creo que ahora aquí voy a dejar el video, así que bueno, voy a pasar por los saludos. Bueno pues gente, los otros son para Lucy López, para Kawaii Gamer, Ligate7769, aquí vamos por otro, para, ok, aquí ya se repitió, para Cristian Martínez, y luego Genaro Carmen, así que bueno, vamos ahora por la lista de suscriptores, la lista es otra vez para Lucy López, MasterBob27Y, Bonita Arques Diosas, Kip Luclas Foyal, Sans Fizzolo, Oscar Rojo de Zorvina de Zubillo, Swanko GG, Purgito26, Fernando Zadavia, Konzokin37, Daniel DCTV, Panchito Romero y Ligate, y ahora Panchito Romero, cambió su nombre, porque creo que se dio de manera que digo, si no, Tony Pris 65, Minarca, Fabi La Palma, Mercedes Serrano, Ana Cruz Vidal, Wendman 29, Lilian 90, Spartan, Emile Gamer, a ver, más, más, más suscriptores, a ver, vamos a ver los suscriptores, Tomingo Rodríguez, Saul Gamer, 90 a ser, Virginia Isa Álvarez, Grise Salgado, Wichita Estras, KronzXD, XMistayayi, Bautista Gamer, Y el Tobler, Sury, Piga 96, y ya, y bueno pues gente, creo que ya el siguiente video voy a cambiar el método de saludos, porque en serio, o sea, son muchos ya, o sea, todos estamos creciendo demasiado, y bueno, pues creo que voy a tener que cambiar el método de saludos, porque no me voy a quedar sin nadie para enviar los saludos, XD, bueno, voy a ver si puedo, creo que, este, ahí todo luego les explico, ok, así que bueno, hasta luego, comparte el video, like, suscríbete, comparte el video, y adiós.